El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana Caminando por la calle A un amigo me encontré Iba alegre y muy contento Saludando por doquier Yo al verlo le pregunté si se había sacado el gordo y me dijo no seas tordo es que hoy mismo me casé Si vieras que linda es mi mujer Pues muy verdes tiene sus ojos Sus labios son reterrojos Más colores no puede tener De su cuerpo no hay ni que hablar Pues lo tiene rete curviado Su cabello rubio ondulado Y sus dientes no tienen paz Cásate, 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 cásate ya lo verás Cásate, 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 cásate así probarás Cásate, 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 cásate ya lo verás Cásate, 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 cásate así probarás A otro día me lo encontré, iba triste y acongojado, yo al verlo así tan cambiado, al instante le pregunté, dime mal lo que ha sucedido, vos tú no eres el de ayer, ¿qué va a hacer si me han partido, me han cambiado a mi mujer? Después de la boda fuimos a pasear y nos cogió un fuerte aguacero, como yo la quise cargar, la pata y palo se le cayó al suelo, las pinturas se le escurrieron, un ojo de vidrio se le chispó, los dientes postizos se le salieron y la peluca se le cayó, Cásate, 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 ya lo verás, cásate, 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 así probarás, cásate, 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 ya lo verás, cásate, 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 así probarás. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar Y en saliendo la primera salen todas las demás Ay, la, 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 la Las palabras amorosas son las cuentas de un collar El amor de las mujeres es como el de la lacra Cuando ven al hombre pobre no mastican y se van Ay, la, 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 la El amor de las mujeres es como el de la lacra El amor del hombre pobre es como el del gallo enano En querer y no alcanzó a él le pasa todo el año Ay, la, 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 la El amor del hombre pobre es como el del gallo enano La vaquilla tuvo cuate el día primero del mes No le mamá al derecho, no le mamá al revés Ay, la, 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 la La vaquilla tuvo cuate el día primero del mes Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué bonita, qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro murió Luego formó las escuelas con luna estrella Y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es No, no hay parte hoy que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios me formó para ser el orgullo del mundo Le dio bendiciones sin paz Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué lindo es Te quiero así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Y creo en ti, en ti, en ti Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos En el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti Así como en un juramento Que se dice de hinojo En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Y creo en ti, en ti, en ti Porque si así no puedo No valdría la pena Ni un minuto vivir Y creo en ti, en ti, en ti Así como en un juramento Así como en un juramento Que se dice de hinojo En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Y creo en ti, en ti, en ti Porque si así no puedo No valdría la pena Ni un minuto vivir Ven, 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 corazón Ven, 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 yo me muero Por tu querer Ven, 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 corazón Ven, ven, ya no me hagas Tanto padecer Vente conmigo, mi cielo Con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo Que necesito para vivir No quieras ver mi pasado Porque me vas a matar Porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres Como te quiero Que importa ya lo que paso Nuestro cariño es lo primero Tú eres mi vida y mi corazón Ven, 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 corazón Ven, ven, yo me muero Por tu querer Ven, 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 corazón Ven, 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 ya no me hagas Mejor no te ofrezco el mar Ni te llevo a Nueva York No seas tan interesada Si yo te diera a mi amor La armadota que te daba Si te habla la compasión Que eso va me acomodaba Si te hiciera una canción Con el otro la cantaba Mejor no te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción Pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Si eres igual vacilón No eres muy interesado Ya me estaba yo ahogando ¿Qué en su pueblo hay mar? Sí, de aburrimiento Yo tenía un chorro de voz Era el amo del falsete Ay, la, la, la Por el canto me di al cuete Y por fumar me dio la tos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete Cantaba un titipuchá Las chamacas me admiraban Por mis cantos suspiraban Y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar Los gallos se alborotaban Pobre bosque anda el garete Por la parranda y el cuete Por fumar y por la tos Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Yo soy de Jalisco Me admiró Jorge Negrete Pedro Vargas y otros dos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete La otra noche fui a cantar Pestejaba casi mirar Y al primer compás del ira Me empezaron a gritar El sombrero y la chamaca Del señor que se retira Al que toma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mi me dio la Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separado de mí El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Te ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuentas que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuentas que hoy nos conocimos Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Te di mi cariño y no supe de mi corazón 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 No me quieras matar corazón 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 Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de mirar tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón 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 Van a cooperar, quietos todos con caras sonrientes, que obedezcan sin chistar. Buenas noches mis buenos amigos, soy de ustedes un fiel servidor. Les presento a mi buen ayudante, que es un trompo muy bailador, no se asusten que yo soy su amigo. El bandido que sabe cantar, si no quieren sufrir un castigo, todos van a cooperar, quietos todos con caras sonrientes, que obedezcan sin chistar. Los que no traigan dinero, que nos den su pantalón mejor, pa' que aporten igual que los otros, su gentil cooperación, ayudando a esta causa tan noble, aunque lo quieran o no. Que bonito reloj con cadena, con permiso mi amable señor, que tal luz he guardado en mi bolsa. Lindo obsequio, gracias señor, de las damas no más la talaja, de los hombres la lana no más. El mejor que jugara las cartas, este modo de chambear, que el que vive en no más del trabajo, le hace falta completar. Que se ponga el cantinero, que se ponga el cantinero, a regar con un sifón, simón, y que todos los bueyes meseros, se me larguen al rincón, con los ojos no más en la vela, sin las manos para atrás. A las damas que no traen al rincón, a las damas que no traen al rincón, que nos den sus zapatos no más. Y al que quiera ponerse pesado, que encomiende su alma a satar, todo el mundo en fila y de espalda. Y a bailar sin perder el compás, que el que vuelva un poquito la cara, no lo va a poder contar. Las mujeres moviendo la espalda, y los hombres lo demás. Las mujeres moviendo la espalda, y los hombres lo demás. Las mujeres moviendo la espalda, y los hombres lo demás. Tomando, disipo mis penas, con las copas llenas voy a divagar. Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en el mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. Y si tú hiciste de mala intención, o con el fin de hacerme padecer. Pues tú bien sabes que vivo entre flores, y nuevos amores me van a querer. La despedida yo no se las doy. La despedida será una canción. La despedida yo se las daré, cuando yo me vaya de esta población. Voy a ser un pormenor, de lo que a mí me ha pasado. Voy a ser un pormenor, de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua aprieta, a ver si me conocía. Me fui para el agua aprieta, a ver si me conocía. Y a las once de la noche, me aprendió la policía. Y a las once de la noche, me aprendió la policía. Me aprendieron los sheriffes al estilo americano. Me aprendieron los sheriffes al estilo americano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está un día de la noche. En ella fui procesado por causa de mi torpeza. En ella fui procesado por causa de mi torpeza. Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapimí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapimí Que seas feliz 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 Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte Con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte Con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por mi mujer No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras de duda y celos Todo me envuelve El santo en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Me importa Al cabo todo se olvida Yo soy el álbum Que va jugando Que va jugando la suerte A unos les doy la vida A otros les doy la muerte Si quieres jugar conmigo Baraje ni que haya suerte Prieta como la de vaso Hasta las mulas son buenas La de oros y la de espada Por ser la ley son tan bellas Echenme a mí la de copas Que es esta alegre Que es esta alegre y boemia Que yo soy el álbum Que va jugando la suerte A unos les doy la vida A otros les doy la muerte Si quieres jugar conmigo Baraje Y que haya suerte Entre suspiro y suspiro Eso dijo el gallo Giro Cuando la estaba cantando Entre suspiro y suspiro Yo no encuentro el olvido Me está matando un querer Porque una ingrata perjura Que a mi alma tortura Me hiere con su dese Entre sollozo y sollozo No tengo reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando Me sigo el duro castigo Que Dios me quiso imponer ¿Por qué Dios Si todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererla así? ¿Por qué Dios Si todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererla así? Estoy muy joven Pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco Pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho Me disgusta Me está matando Eso sí Pero me gusta Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Vuelves, viernes y sábados Yo los uso pa' la cruda Y el domingo Me dedico Me dedico Pa' randear Pa' mí la cosa del alcohol Es muy funesta Pues pa' que tomas Pero si ya no más esta Ay, cuánto saben Mis cuatachos De la vida Como los quiero Nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me quiero emborrachar Jueves, viernes y sábados Yo los uso pa' la cruda Y el domingo Me dedico Me dedico a parrandear Ya estuvo suave La penúltima la echamos Nomás que sirvan Y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido Y ya me voy Ya me retiro Sigues tomando Nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Ya me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábados Yo los uso pa' la cruda Y el domingo Yo me dedico Me dedico a parrandear Donde me la pinten brinco Y en cualquier mecate Tiendo Yo venía a ver Si podía Pero estoy viendo Que puedo Aunque me cierre el porquillo Me de meter al corral Me he comido Puercos gordos Cuantimás Un costillán Yo soy matón Y pendenciero Pero me gusta ser entron Y me recuadra Conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue Con cualquiera el corazón Un caballo córrelo Nunca necesita Escuela El que es hombre cumplidor Nunca deja nada Medio Cúmplio, dé tranquilo, ¿no? Soy tan feo como tan franco Chaparrita de mi vida No me crea tan mal La reata Lo que tengo En mal torcido No soy matón Ni pendenciero Pero me gusta ser entron Y me recuadra Conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue Con cualquiera el corazón Te estoy queriendo bonito 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 Y te estoy dando mi amor Que rico Que rico Te estás llevando mi vida Poquito a poquito Y por tu culpa mujer Me siento solito Amor, querido Que te voy dando poco a poquito Que va creciendo Que va creciendo Y ya no tengo donde ponerla Me estás queriendo bonito 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 Y solo quieres mi amor Amor, querido Amor, querido Amor, querido Que te voy dando Poquito a poquito Que va creciendo Y ya no tengo donde ponerla Y ya no tengo donde ponerla Te estoy queriendo bonito Querido, querido Bonito Y solo quiero tu amor Querido 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 Y solo quiero tu amor Querido 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 que madota que te daba, y te bajará la luna como diablos la cargaba, y te bajará una estrella, vida mía te deslumbraba, mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, pa' que no te pase nada, mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada, soy goltero, la casada es mi mujer, si yo te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogaba, si te ofreciera un millón de un calambre, te estiraba, Aba, si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias.